¿Ya? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cuál es la idea? Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahora agacha. Innecesario. ¿Cuál es la idea? Pero en cuanto a venganza... ¿Y cómo es que pudiste matar a un dios? ¡Droma! ¿Dónde estarán esas...? No creo que estén... Ya, tal vez están arriba. Ahí hay una. Yo sabía que estaba por aquí. Ahí está, mira. Quizá podemos ir por aquí Ya Vámonos Quizá podemos ir por aquí Tiene cara de que van a haber enemigos por aquí Ah, mira Otra vez estamos cerca de la mano del gigante ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Los pescadores traían la pesca del día a este puerto Y usaban ese artilugio para enviar una parte Directamente a la cocina principal del Jarl El resto se ordenaba y se vendía Debajo del pulgar hay una salida Encuentra cómo pasar Se mueve Tal vez podamos alcanzarla Hay una abertura Puedo llegar Hay un camino hacia la salida Del otro lado Aquí arriba hay una cadena Sí, sí, sí Ya, ¿eh? No me gusta que baje siempre que apreté la cadena Debería empujarla nomás No bajarla Otra vez debajo de la mano, ya casi llegamos Ah, estamos Todo lo que acabamos de hacer, escalar por un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante en caída, pelear contra dioses malvados ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho Gracias ¿Y no puedo usar este? No tiene ningún sentido que estén bloqueadas esas cosas ¿Y ahora qué? Quizá Freya deba darle un vistazo al niño No, ya me siento mejor Solo necesitaba descansar ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante Tenemos que aprender la runa de viaje a Jottenheim Para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico Y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes ¿No la sabes? No, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones Hasta que nuestro amigo viperino cambió su peso Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jottenheim También podríamos explorar un poco más Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado Sería una lástima desperdiciar el bote No puedo creer que Odín y Frey estuvieron casados Del amor al odio hay un solo paso, ¿sabes? De hecho, Odín odia a los gigantes y ellos a él Pero la propia madre de Thor Era la gigante Fjörgin Un gran amor de Odín ¿Entonces Thor es mitad dios y mitad gigante? ¡Qué extraño! Cuando Fjörgin se fue, Odín pasó mucho tiempo en soledad Y cuando comenzó la guerra con los Banir Pude ver lo que él realmente pretendía detrás de sus fanfarronadas Y tras mucho tiempo de persuasión, Frey ya aceptó Durante un tiempo lo intentó todo para cautivarla Se veía feliz, se veía interesado en hacerla feliz Le cumplió muchísimos deseos, imposible recordarlos todos Reinaba la paz y realmente creí que había salido mejor de lo planeado Pero Odín se sacó la careta al final Se ganó la confianza de Frey ya Y ella le enseñó algo de magia a Banir Otra elección de la que terminaría arrepintiéndose amargamente Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos de su astuto consejero Por persuadirlo de que la paz era el único camino para evitar el Ragnar Odín nunca abandonó su obsesión con Jotunheim El sabor de la magia Banir lo llevó a nuevas formas de experimentación Y a nuevos niveles de depravación Oye, eso del oro, mira ¡Taja! La locura Adón Gracias por ver el video.